Blá, 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 mucho cuento, la bomba, muchas gracias. Charla que te charla, charla por la vaca, por cada sila va una bomba y cada verso un batallón. Aliquichiquimiquitaca, quiere decir la vaca, la vaca, la vaca, la vaca de la paz. Ya watch, man, it's a great lot of mo'. Otra bomba, otra bomba, y sigue la conversación. Blá, 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 mucho cuento. Blá, blá, la bomba, muchas gracias. Charla que te charla, charla por la vaca, por cada sila va una bomba y cada verso un batallón. Aliquichiquimiquitaca, quiere decir la vaca, la vaca, la vaca, la vaca de la paz. Charla que te charla, charla por la vaca, la vaca, la vaca, ¡ oh! Otra bomba, otra bomba, y sigue la conversación, bla bla bla, mucho cuento, pa, la bomba. Muchas gracias. 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 Gracias.